El alcalde de Valledupar, Mello Castro, realizará este 7 de junio a las 9 de la mañana en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021. Asiste o sigue la transmisión a través de las redes sociales oficiales. Alcaldía de Valledupar, en orden.